La autopista Ilia con mucho tránsito, tránsito que continúa en todas las salidas. Gracias querido Sanoto, volvemos con vos enseguida. Vamos a viajar a Italia, les dijimos, Felipe Celedón es médico, está en Pisa, tenemos entendido. Doctor, agradecerles la comunicación y preguntarle qué es lo que está pasando. Nos acabamos de enterar de una decisión que coloca en cuarentena a toda Italia. ¿Qué significa esto? Hola Tato, buenas noches. Un gusto saludarte. Mira, la verdad era algo que ya se venía más o menos sospechando que iba a ocurrir. En el norte la situación está ya un poco descontrolada hace algunos días. Y a eso hay que sumarle que las personas no siguieron las órdenes y las ordenanzas que se fueron sugiriendo a lo largo de los días. Así es que nos encontramos hoy en día con 8.000, casi cerca de 8.000 pacientes con el test positivo. Cerca de 463 muertos, requerimientos de cámaras UCI sobre 720. Entonces, la letalidad se ha visto que ha sido más alta con respecto a la que se venía mostrando en China. No se sabe por qué. Algunos dicen que es porque la población es más envejecida con respecto a la China. Ah, mirá. Podrían haber varios factores. Obviamente, yo quiero dejar en claro, yo soy un médico viviendo en Italia, estoy dando desde el primer día mi postura, pero obviamente hay especialistas en este tema que son saludistas, epidemiólogos, infectólogos. Ellos son la voz de la verdad entre comillas en estos momentos y es lo que yo he tratado un poco de ir leyendo y estudiando el tema y también desde mi punto de vista como ciudadano en una ciudad italiana. No, no, lógico. Ahora, Felipe, ¿y esta decisión qué supone? ¿Cierre de fronteras? ¿No se puede entrar, no se puede salir de Italia? Sí, mira, ahora lo que se hace es extender en el fondo la suspensión de las clases en las escuelas y universidades hasta el 3 de abril, antes era hasta el 15 de marzo, en la ordenanza previa, y ahora lo que se hace es limitar el tráfico de los italianos. Bueno, igual uno puede pedir traslado por motivos de urgencia, por motivos de trabajo, no es que sea un cierre total, pero sí hay una restricción prácticamente absoluta en todo el país de movilizarse. Felipe, ¿qué tal? Soy Jessica Bossi. ¿Este es el peor momento que están viviendo en Italia? ¿Están en el tope de la crisis por el coronavirus? Eso es difícil de saber, Jessica, porque es un virus que igual es bastante reciente, es nuevo, los virus van mutando, se van haciendo a veces resistentes, entonces es difícil estimar si este es el peor momento del PIB. Igual los brotes no son habitualmente lineales, los brotes son exponenciales, entonces por eso las explosiones en general son esperadas. Entonces, si es el peor momento, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que si tomamos las medidas necesarias, obviamente la enfermedad se controla. Por eso es importante, es lo que yo he dicho desde el primer día, más que entrar en pánico, más que caer en una historia colectiva, es entregarle a la población las herramientas necesarias para que se sepan defender de lo que viene. Es decir, todas las normas de la Organización Mundial de la Salud, a veces, esto es una punición personal, pero a veces por motivos políticos, no me gusta un gobierno, no le hago caso, es una teoría conspiracional, yo pienso que sea quien sea que esté a la cabeza de cualquier país en Latinoamérica, debemos ser capaces de escuchar y protegernos entre nosotros en el fondo, porque de eso va a depender. Los adultos mayores siguen siendo los más atacados, pero en Italia se ha visto que también hay muchos jóvenes con necesidad de ventilación mecánica, eso también ha sido algo nuevo con respecto a lo de China. Entonces hay que ser muy juiciosos, ir viendo qué pasa en el día a día. Felipe, teniendo en cuenta las fallas o la crisis que se desató en Italia, lo que se pudo aprender, ¿qué es lo que recomendarías para los países latinoamericanos que recién estamos empezando a tener los primeros casos importados, simplemente? ¿Qué deberíamos hacer? Mira, Tato, la verdad es que es difícil hacer un paragón entre dos países muy distintos, como por ejemplo Italia o Chile, Italia-Argentina. Me parece que el presupuesto de Italia en China, sobre todo, son presupuestos de naciones muy superiores en cuanto a Producto Interno Bruto, entonces las capacidades económicas que tienen son mucho más grandes. Yo por eso he tratado de dar el mensaje de que hay que ser cautos, porque no sabemos cuál va a ser la capacidad de nosotros, Argentina es bastante parecida a Chile, no sabemos cuál va a ser la capacidad de mover recursos, de tener camas, por ejemplo, en cuidados intensivos para los pacientes. Son virus nuevos. Yo creo que hay que estar atentos, no sabemos, por ejemplo, cómo nos va a pillar con respecto a la estación. Allá todavía es verano, el virus en teoría es termolábil, pero aún así va a haber un brote, eso va a ser así, se van a multiplicar los casos y tenemos que estar preparados. Y para eso, antes que todo, todas las medidas de prevención que se nos han repetido hasta el cansancio, lavarse las manos de forma frecuente, mantener las distancias, ojalá más de un metro, evitar el contacto físico, saludarse de eso, y todas esas medidas que están escritas en las normas de la ONU, las manifestaciones masivas también. Nosotros en Latinoamérica, obviamente, vivimos tiempos de agitación y nadie quiere dejar en el fondo la lucha, pero revolviendo al tema de la opinión personal, me parece que es momento de cuidarnos, de poner atención, más que caer en pánico, sino que ser inteligentes, tomar las medidas necesarias, y de esa forma se sale, escuchándonos los unos a los otros. Muy bien, muy bien. Doctor, buenas noches. Gabriel Di Nicolás lo saluda. Recién hablaba que no hay que entrar en pánico. ¿Cómo definía la situación en Italia? ¿Cómo están los ciudadanos con pánico, atemorizados por este brote que hubo? Sí. Yo creo que la situación es distinta en Italia, dependiendo de la región. En el norte la situación es mucho más crítica con respecto a la nuestra. Yo estoy en la Toscana, que es centro-norte. La gente, a medida que han ido pasando los días, ha ido cambiando un poco la percepción. Por ejemplo, hace tres días salimos a comer un día y estaban llenos los restaurantes y tuvimos que movernos varias veces para encontrar un lugar. Hoy día salí a dar una vuelta porque quería ver cómo estaba la situación y ya hay mucha menos gente, los restaurantes están más vacíos, hay gente que anda con máscara, que eso es otro punto. Por ejemplo, en Chile pasó que antes de que hubiera el primer caso, ya se habían agotado las mascarillas, que son las indicadas, que son las N95. El alcohol gel estaba agotado y la verdad es que las mascarillas están indicadas para los casos que son sospechosos, que tienen síntomas, o para el personal sanitario. Si nosotros caemos en histerio y compramos todas las máscaras, también estamos matando la cadena de prevención. Acá hay un susto, hay una preocupación. Yo, en lo personal, nosotros estamos tranquilos. Acá hoy día fuimos a comprar el supermercado siguiendo las reglas que nos piden que por favor vaya una persona de la familia al supermercado. No tuve ningún problema, no había desabastecimiento, se veía todo con tranquilidad, pero mucha menos gente en la calle. A mí me pidieron que hoy día no fuera al hospital porque se suspendieron todos, yo soy cirujano, se suspendieron todos los interventos electivos y solamente hay cirugías de urgencia. La actividad ambulatoria, es decir, las consultas ambulatorias también están suspendidas. La actividad privada en el sistema público también está suspendidas. Entonces, tú llegas al hospital, hay un ingreso único en donde te preguntan si has tenido fiebre, has tenido tos, te dan alcohol gel y si es que tienes que ir a hospitalizarte o hacer algún procedimiento, solamente puedes ir con un acompañante que además te tiene que esperar afuera. Y a mí me parece que la gente en ese sentido se ha comportado bastante bien, entiende la situación y se lo está tomando de una forma tranquila. Yo quiero ser insistente en esto porque con lo que escribo me llegan mensajes de todo. Como dicen ustedes, me purean de lo lindo. Yo trato de ser lo más objetivo posible y entregar la visión que tengo en el día a día. Es muy valioso tu aporte, Felipe, de verdad. Espero que, como decís vos, nos escuchemos, que aprendamos y además que aprendamos de la experiencia de Italia que ya pasó o está pasando en el momento crucial y todavía acá, Argentina, Chile, Uruguay, bueno, estamos todavía viéndolo como una noticia no tan cercana aún. Pero como bien decís vos, más tarde o más temprano va a llegar. Te agradecemos mucho que vamos a seguir molestando estos días. Encantado. Yo tengo familia en Argentina, un país que quiero mucho y nada, les deseo lo mejor y que sigamos los consejos que se nos vienen repitiendo y a los expertos, a los expertos que son los que les dije. Gracias, ahí está Felipe Celedón, médico chileno ahí en Pisa. Impresionante el escenario.